Que nuestra fe no se quede en la tarde del Viernes Santo, sino que llegue a Cristo vivo del Domingo de Resurrección. Es el deseo que manifestaba este Domingo de Ramos el señor arzobispo de Toledo durante su homilia en la Catedral Primada. Don Francisco Cerro Chávez presidió la Santa Misa que comenzó con la bendición de las palmas y los ramos. La Catedral Primada acogía la celebración del Domingo de Ramos. El señor arzobispo de Toledo presidió la Santa Misa donde manifestó que Jesucristo entra en Jerusalén con tres heridas, la del amor, la de la muerte y la de la vida. Viene también como el rey que va cantando las maravillas de Dios y lo hace desde esa profunda humildad de corazón. Él viene como el príncipe de la paz, como el que lleva la paz, paz a los corazones y paz también a una humanidad totalmente asediada. La celebración comenzó con la bendición de las palmas y los ramos en la puerta del reloj de la Catedral Primada. En su homilia el prelado toledano animó a todos a participar y vivir las celebraciones de la Semana Santa y a que nuestra fe no se quede en el Viernes Santo porque Jesucristo ha resucitado. Ojalá cada uno de nosotros descubra en esta Semana Santa con todo lo que nos ofrece la Iglesia en todos los lugares donde nuestras procesiones son auténticas catequesis en la calle, donde viviremos con gozo y alegría también el gozo de mirar al Señor desde nuestras heridas y viviremos una Semana Santa que marcará nuestra vida para terminar en la Vigilia de Pascua. El señor arzobispo de Toledo explicó que el Sábado Santo visitará algunas Pascuas de jóvenes que se celebran en nuestra archidiócesis y concluyó su homilia con la mirada puesta en la Resurrección de Jesucristo.